Bueno gente, bienvenidos a un vídeo más. Hoy los acompaña después de otro añito más. ¿Qué pasa chavales? Aquí el señor Carlos de truchas libres. Me ha traído una bolsita con chorizo y un queso que lo va a probar mi padre, que está buenísimo. Me ha traído un detallico para los futuros vídeos de truchas, la bonita camiseta del canal. Que se note, que se note que somos truchas libres todos. Y nada, pues hoy sitio nuevo. Hemos venido por primero de Zalar Access. Está bajito, pero bueno, hace un frío de mil pares de carajos, que ya estamos en medios de diciembre. Y nada, vamos a ver qué tal se da la jornada. Vamos a ver que ya estuve yo por aquí, le voy a enseñar a Andoni tres sitios que tengo fichados y nada, a ver qué tal se nos da, si cogemos alguna de estas truchillas de aquí del Araxes. Eso es. Y os gusta. Vamos al ataque. Vamos allá. Bueno, y queremos dar las gracias aquí al señor Ander Meave, de Vergara, que nos ha dejado el vadeador. Aquí, que me vengo yo aquí a estas tierras y no me traigo el vadeador, ¿sabes? Sí, esta cabeza tiene memoria de pez. Me han dicho que la gente de aquí es muy maja y que no me traigo el vadeador, así que aquí me la ha dejado Ander. Muchas gracias, amigo. Y no hablas por las moscas, que ayer las vamos a probar. Ya te dedicaremos una truchilla. Pues empezamos. Estamos con la nueva caña, la Maximus Match, que la cogí en Arofauna. Ahora es una caña de 11 pies, línea 3, 4 secciones. Ahora es una caña algo pesada, más de lo normal, comparada con las nuevas de mi mercado, como las Vision y demás. Pero tiene bastante buena pinta. Y luego el carrete de Arofauna, ¿vale? El semeo automático, que ya estuvimos pescando con él una vez y la verdad que nos encantó. Así que vamos a probar, a ver qué tal con ella, en un río más estrecho, a ver cómo nos apañamos con la caña. Buah, es de nana, eh. Hola, a la perdigona. No, más pequeñita. Venga, a la casa. Buah, está el agua fría de contorio, eh. He picado malo, tú. Buah, está el agua fría de contorio, ¿no? Adiós. A la napa. Con esta, ¿vale? A la garimpa de arriba, eh. Ahí. Vamos a ver la caña. La bonita. Espera la agua. Ahí está. Hay un problema. Buah, no, a la pequeñita. Buen saltito, como ha regalado Pues estoy con una nunchita solo Solo, luchita Eso, lo vamos a soltar ¿Barbo o qué? ¿Sí? ¿Has visto? Para que no se me descuelve Es maquilla, es maquilla Ah, bonita, es como la que he cogido antes Está bien, no está mal Joder, cago en Dios Mira, por favor, ahí está el morrín Venga, aquí es la pinta Vamos Voy a conectar dos y las cosas La tengo que sacar de aquí ¿Has visto? Puto pompón Pues otras veces no me daba resultado No está bien acceder que está más divertido Porque te da el fuego, te da el fuego Y está en tuerca Puerta Al agua, vive Al perdigón No, no, no 100% Venga, adiós ¿Ha roto o qué? Piedra ¿Qué dices? Eh, estaba por aquí Está aquí, está aquí, está aquí Corre, 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 que lo tengo enganchado Hay un montón de truchas aquí, tío Es que lo tengo enganchado en el fondo, tío No sé Encima se ha soltado la mosca Es que me he visto pasar Y he dicho, ya que tengo el hilo ahí enganchado Voy a dejar a que pase Voy a salvarla Voy a salvarla Voy a salvarla No voy a pescar sin este Suele pasar, pero la cosa es que Si tienes enganchada la mosca, por lo menos muchas veces Pues está grabado ¡Guau! No la puedo sacar del fondo, imagínate ¿Está trabada o qué? No ¡Guau! ¡Es que es buena, es que es buena! ¡Guau! Dale, dale, dale No la puedo levantar, eh ¡Pepa, ya se canchará! ¡Que no se descuelve, lo único! ¡Que te parta, ¿verdad? ¡Fua! ¡Fua! Sí, sí, pepa en corriente, chaval ¿Qué te ha entrado, Memi? No lo sé Puede que a la de arriba, eh ¡Bájate, bájate tu único! ¡Te va a pasar! Es que no la puedo levantar, eh Con un 0-14 ¡Te va a pasar de arriba, eh! ¡Que se me va para abajo, tú! A la toma que de arriba ¡Es que es enorme! Creo que a la de abajo, tú ¡Un perdigón plateado! Se me va a ir para abajo ¡Es que no la levanto, tú! ¡Que no la levanto! ¡Ah! ¡Se me ha soltado! ¡Vamos ahí, Carlos! ¡Eh! ¡Uy no! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué fuerza tiene la corriente, tú! ¡Una foto conjunta! ¡Ah! ¡Sí! ¡Para la de abajo! ¡Una! ¡Una! ¡A dos y tres! ¡Abuena! ¡Ahí está! ¡Adiós! ¡Buenos y guapas! ¡Venga! ¡Defila! ¡Defila de a uno! ¡A 2! ¡A 2! ¡A 2! ¡A 2! ¡Si señor! Ahí está ¡Otra! 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 ¡Si señor! ¡Hay unas cuantas aquí! ¡Miojo! ¡Que se vuelva, po! ¿La has soltado, eh, la mía? ¡Si, si! ¡Si, si, joder! ¡Doblete tú! ¡Menojosos dobleces estamos haciendo! Mira, ahí está Y esta es buena, esta es buena, esta es bonita Buah, tres picadas en directo, chaval Buah, esta es bonita, bonita Mira que guapa Ahora, al agua chica Y todavía tiene energía para salir corriendo Tú, pero mogollón de picadas estoy teniendo, eh Lo dejo quieto en el fondo y me pica, macho Mira que guapa Bueno Mira que guapa Me lo he tirado, mi cabrón Venga Mira que guapa La vegana Hola, hola Buf Me lo he tirado, mi cabrón Me lo he tirado, mi cabrón Lo he tirado, mi cabrón Me lo he tirado, mi cabrón Me lo he tirado, mi cabrón Me lo he tirado, mi cabrón Bueno gente, se terminó la jornadica de truchas Ya vale, no queremos más ya Ya no, sábado de puta madre Tengo que guardar ya esto y se acabó Hemos estado ahí en una tablada que no las veíamos ni nada Estaba un poco el río muerto y nos hemos comido de zona Y hemos dado un gol con ellas Y pa, 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 caña, caña, caña Eso es, pequeñas, grandes, de todo Bien, bien, a ver si os ha gustado el vídeo y dadles una suscripción, eh Eso es Allá os calvas Así que nada, aquí tenéis el canal de truchas libres de Carlos Para también que le deis un me gustilla que él también subirá vídeo Un buen me gusta, sí señor Y la buena suscripción Si queréis aprender de truchas Aquí está el Menda de Enda Muy bien Y nada gente Esperemos que os haya gustado un montón Mañana tenemos jornadita En otro sitio, ya contaremos Surprise, surprise Así que nada Nos vemos Hasta la siguiente Hasta luego a todos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!